¿Cómo están queridos amigos? Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare y el día de hoy voy a hablar acerca de el tema pues que al menos he hablado una al menos una vez en este canal. Walter, ¿sabes qué? Yo estoy buscando trabajo, necesito hacer dinero ya mismo, necesito hacer dinero ya mismo, lo puedo hacer a través de Medicare, de este canal, bueno no de este canal, pero o sea a través de este medio de producto, a través de producto de Medicare. Bueno, yo te voy a responder a esta pregunta basado en mi experiencia, ¿ok? De repente hay otros agentes, otras personas que lo han hecho de diferente forma, pero yo te voy a hablar referente a cómo yo lo hice, ¿sí? El tema de Medicare, efectivamente hay productos en el campo de los seguros que donde tú puedes generar, generar mil, dos mil dólares en dos meses si tú quisieras, ¿de acuerdo? Los hay, ¿sí? Sin embargo, yo te voy a hablar acerca de este tema de lo que cómo, cómo me funcionó a mí el tema de Medicare. Es tu responsabilidad buscar eso de repente averíguate acerca seguros de vida, seguro de gastos funerarios, de repente real estate, de repente este vendiendo seguros del marketplace. No, yo no he trabajado en ese, en ese aspecto al 100% como para decirte efectivamente puedes hacerlo. Yo solo te puedo dar evidencia de lo que estoy haciendo y lo que hago en este momento. Lo que te puedo decir es lo siguiente, la idea del negocio, de la idea de tú tener tu agencia de seguros especializada en Medicare es la siguiente, tu agencia o tú como agente vas a crecer a medida que tu cartera de tu cartera de tu cartera de tu cartera de negocio crezca todos los años, es decir, un año vas a tener 20 clientes, el siguiente año vas a tener quizá 40, el siguiente 80, el siguiente vas a tener 200, 250, 300, 400 clientes, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es tu poder conservar los clientes a medida que pasen los años, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma como yo te estoy hablando de la visión de tener tu agencia a largo plazo, de esa misma forma quiero que tú entiendas que cuando tú entras en el negocio de Medicare, no es una, no es un, en mi opinión, no es un negocio que tú vayas, por ejemplo, sobre todo en el periodo de inscripción, que tú vayas a decir, esta semana voy a tener 30 ventas. Hay gente que la hace, yo he tenido semanas donde he cerrado, he hecho 17 ventas, ¿de acuerdo? Pero esas 17 ventas que he tenido de repente en una semana, no es porque ese mismo día yo llamé, ese mismo día cerré la venta, no es así. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernouy e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material, pues material referente a nuestro producto que es Medicare, para que lo puedas ofrecer a tus clientes, vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com. Así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar. Tenemos dos reuniones semanales vía Zoom. Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Son básicamente semillas que se van sembrando a raíz a medida que pase el tiempo. Si yo te doy una lista de 100 personas o mil personas, si tú entras a Sales Data Pro y tienes una lista de mil personas, tú vas a llamar a esas mismas mil personas. Sí, no todas las personas van a estar listas en ese momento para que tú de repente puedas hacer un contrato, hacer una inscripción, un plan de seguros. Hay personas que quizá todavía no se van a retirar y la vas a de repente se van a retirar el próximo año. Eso significa que ya te olvidaste ese número. No, eso significa de que tú vas a plantar una semilla. Señora, perfecto, no se preocupe. Mire, mi nombre es Walter Bernoulli. Yo le voy a mandar por mensaje de texto, por correo regular de información para que la tenga y eventualmente le voy a hacer seguimiento hasta cuando llegue ese día. Para que cuando llegue el momento, pues ya sepa con quién trabajar, ¿verdad? O de repente van a haber personas que se retiren en tres meses, ¿de acuerdo? Van a haber personas que se retiren en tres meses. La idea es tú establecer relaciones, porque si una persona cumple 65 años el día de hoy, yo te garantizo que ya han habido más de 10 o 15 personas que han contactado a ese cliente, ¿de acuerdo? Y lo que yo he aprendido a raíz de los años es que especialmente cuando es con temas de Medicare, los clientes van a establecer, van a hacer el negocio, porque es una decisión para mucha gente de por vida. Van a entregar sus manos a, van a entregar su cobertura, el proceso de registración a personas con las que ya han establecido una relación por cierto periodo de tiempo. En otras palabras, el tema de Medicare es un tema, es un negocio de seguimiento, es un negocio que requiere, es un embudo, ¿de acuerdo? Que requiere construirse. Por eso es muy importante de que tú entres a este negocio, no con la necesidad de cerrar, porque ser así no lo vas a hacer. Si te gusta el tema de Medicare, hazlo, pero tú tienes que garantizar un ingreso y hacer eso parte de un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso a largo plazo. Igual te digo, necesito mil dólares. No empieces un negocio sin antes tener tus bases cubiertas, ¿de acuerdo? Yo siempre he tenido el espíritu de ser emprendedor. En un principio entré en el 2018 pensando que podía hacerme 100 mil dólares, 200 mil dólares, pero nadie me dijo de que no me lo podía hacer en un mes, ¿de acuerdo? Y me tocó darme el delfrentazo, caerme de cara en el piso, ¿sí? Entonces me tocó tragarme mi orgullo de emprendedor y buscar un trabajo, buscar un trabajo vendiendo, ¿cierto? Entonces es ahí donde me busqué el trabajo vendiendo cruceros. No importa, ya me trago mi orgullo, pero yo voy a garantizar mi, cubrir mis bases, ¿verdad? Y tiempo parcial voy a comenzar a construir mi pequeño negocio en Medicare que eventualmente se hizo en la agencia que tengo, ¿sí? Así que esto es un negocio de seguimiento, un negocio que toma tiempo, ¿sí? No es un negocio que vas a hacer inmediatamente mil dólares, ¿ok? Pero bueno, sin más nada, te deseo muy buena suerte. Cualquier duda o consulta, envíame un correo electrónico a preguntas arroba vendiendo Medicare punto com.